En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años, es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. ¡Acecho de la justicia! ¡Una puta a tu servicio! ¡Acecho de este mundo! ¡Un caos de trajecia! ¿Dónde quedaron dos palabras de justicia y libertad? ¿Dónde quedaron dos principios? ¡Acecho de la justicia y libertad! ¿Dónde quedaron dos palabras de justicia y libertad? ¿Dónde quedaron dos palabras de justicia y libertad? ¿Dónde quedaron dos palabras de justicia y libertad? ¡Has herido a tu pueblo, has vendido a tu gente! ¡Has vendido, has vendido, has vendido a tu país! ¡Has volcado tus manos, los atreves de inocentes! ¡Has vendido, has vendido, has vendido a tu país! ¡Has vendido, has vendido, has vendido a tu país! ¡Has vendido, has vendido a tu país! ¡Has vendido, has vendido, has vendido a tu país! ¡Has vendido, has vendido a tu país! ¡Payos de luna, nieve, aullidos y bosques! ¡Vigilia, vigilia de homicidio, payor mortis! ¡Contigo avergonzado a la iniquidad, no fuiste un cuento de hadas ni de refino en modales, puesto olores de siglos de tragedias, de fiambres! En tu recinto lobrego de licosas, tierra de Transilvania, como Narciso, como Lucifer, como Caín, tentas a la humanidad reptando en su imperfección, sabedor agrio, y bebes orgasmos, tu vida es la ofensa de, flotas, flotas y tus ojos, tus ojos voraces, la danza macabra de mujeres quemadas y deformes, voluptuosas y grotescas, harem hipnótico de rapiña, de vela a la mundana oscuridad recalcitrante, alimento psicópata de tinieblas sucias, con las entrañas al descubierto, para el festín de la eternidad, ahora cabalgas en brisas tétricas y frías, sobre océanos, vermejos, tierra de Transilvania, tu sombrío y pálido ser es el anhelo de las montañas, de tu luz, tierra de Transilvania, tierra de Transilvania, tras la montaña en el bosque tu fétido deseo corrompe la lluvia, despojas la cordura, e inyectas desesperanza, ya navegan en realidad, e irrealidad, y se aferran a la vida, ya estando perdidos, tu maldad se resiente tan fría e insolente como una bofetada inesperada y hierve la sangre paralizado. Atados. Eres los niños perdidos, eres los hombres caídos de guerras, eres las mujeres que no dejan rastro, todos llevan tu marca. Estás allí, siempre estarás, más seco, más negro, aborrente. Y también ya sabes que es absurdo. Así, que más que tu hambre, anhela su luz. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 también sobre la portada no los logotipos porque pues vemos dos cuál va a ser el bueno cómo se definió este pues las portadas que una cuéntenos con ellas qué onda qué onda johnny este saludos allá hasta pachuca hidalgo y a toda tu audiencia de aquí de parte de aullidos de perro me presento yo soy pues leviathan voz de la banda pues fíjate que acá en cuestión de la grabación está algo bien chingón es algo que una experiencia que la verdad no se define con palabras sino con gritos y pues en cuestión de lo de r records ellos me contactaron fíjate me contactaron porque lo primero que me que se había gustado un chingo la grabación este por lo mismo porque pues mezclamos dos géneros de chingones la neta el black metal y el y el punk entonces este se hizo trato y pues nos hablamos chido se hizo el cdr no lo mandaron y pues están las copiecillas y las playeras las playeras pues si ya tiene gente pidiendo menos entonces vamos a sacar un tiraje ya luego lo estaremos subiendo ahí a la a la página de facebook este para que se den cuenta ya cuando lleguen las playeras como ves y pues los logotipos los logotipos primero se hizo uno pero ya después este pues se armó el otro la neta fue decisión como de la banda cambiar el logo pues los dos están chidos la verdad pero si el segundo se se queda como logotipo de aullidos de perro y pues con la portada la verdad queríamos plasmar lo que es la esencia del mal en el hombre la hipocresía de la iglesia y pues en las la gente la gente tan tan pendeja que les que les da su fe ciegamente pasen nuestras redes sociales y cuéntenos sobre la alineación que planes vienen ahorita para la banda en que están cambiando coméntenos si yo ni mira en redes sociales nos pueden encontrar en facebook y en youtube como aullidos de perro oficial y por ahí les dejé en facebook mi número personal de whatsapp para cualquier cosa o seguirme contactando con la banda ya en proyectos alternos este aullidos de perro pues lo que tenemos es tu split que acabamos de sacar con tanque y tenemos otro split también con los colombianos que se llaman ruido rea y que también está unas semanitas para salir ya estamos afinando detalles para que salga ya chido también y pues ahora sí que trabajar trabajar mucho con la siguiente grabación una larga duración pero este yo creo que vendría saliendo hasta el siguiente año mira en esencia en efecto tenemos un gran cobre de cdh todos valen verga mira la concepción para tomar ese tema en cover a nuestro es baterista bajista les encantaba mucho 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 ese tema y de alguna manera pues era una corriente alterna para mitigar y decirle al todo el mundo pues que no vale verga no en una palabra no de esa manera se platicó en que para el nuevo álbum se quería exponer un tema referente y que no fuera tanto con lo que era aullidos de perro sacarlo de de su confort digámoslo así y pues se eligió ese gran tema que pues para mí ver es algo muy chingón y pues quedó listo le ha gustado a la banda y pues ahí seguimos ahí seguimos mi estimado si también este carro de jaguar como se llama otra malinche no tienen cuatro razas y como prehispánicos es interesante porque la mayoría de bandas ponen cuando usan tópicos prehispánicos hacen sus rolas este melódicas no siempre ustedes mantienen la la crudeza es intencional o fue casualidad comentenos excelente pregunta hermano el porque estos dos temas toman la cultura prehispánica en lo personal yo siempre me he sentido identificado con nuestras raíces a ponerlo en alto nuestra sangre indígena que realmente es lo que es en nuestro ser hasta lo que es en nuestros días no lo que te dice una masofia iglesia o lo que tiene que rendirla la cristiandad tampoco quiero herir sentimientos en cuestión de de las personas que nos escuchan sale mira esos dos temas los abordé a mí siempre se me ha hecho la naturalidad de la crudeza y la bestialidad en lo que se convierte en el hombre el hombre es una bestia por naturaleza el metal debe de ser crudo debe de ser vasógino no debe de tener contemplamientos de nada ni hacia ni hacia nadie no fue casualidad que la concepción de este tema lo que es garra de jaguar o malinche fueran concebidos de el mismo modo al igual que una protesta hermano tienen un tema que habla sobre los abusos de la religión como como es su proceso de composición en letra y músicas como entre dos mira para poder hacer una canción pues necesitas lo primero que nada es inspiración a la guerra de las calles y de tus vivencias ya por ejemplo lo de la guitarra y batería pues bail se encargó de todas las guitarras y maníaco sat pues de todas las baterías de este álbum que sacamos ya las letras pues prácticamente son todas de bail le ayudó a componer unas cuantas y pues este así es el show de grabación a más unas cervezas porque eso no debe de faltar cuando estás componiendo rolas ovediencia perfecta el título de su primer trabajo discográfico demo o ep como se le diga ahora o muy sugerente nos abre las puertas a la rebeldía pero más allá de eso también a la libre pensamiento no al cuestionamiento de todo más y de todo lo establecido claro hermano fue nuestra primera concepción nuestra primera cría obediencia perfecta rompiendo estereotipas del ser humano que se muestra en realidad como es el ser humano en la sociedad como en realidad es tu iglesia como realmente se pinta no es tanto ahora sí que atrás de un telón realmente lo que es la humanidad míralo de una forma cierta ahora sí que todo lo que se ve es mercadotecnia las cosas que realmente y tú lo sabes yo ni estamos ahora sí en una situación crítica como te expliqué en un principio de la entrevista tú no puedes salir a la calle sin saber si vas a regresar a tu casa la muerte la vez día a día con cárteles ves ves personas casi casi afuera de tu casa descuartizadas maniatadas niñas violadas la drogadicción la pudredumbre está en el gestionamiento total que se vive y se ve en todas partes ahora sí que yo no no estoy inventando nada la justicia el gobierno únicamente son marionetas ahí que están programadas una únicamente para personalizar lo que tus gobernantes quieren que vea pero realmente todo eso ya viene de arriba y está controlado por cárteles la iglesia aún nada más de las putas de todo el mundo que controlan gobiernan lavan la mente roban la dignidad del ser humano porque del ser humano porque beneficientemente cada ocho días no quiero herir sensibilidad de tu público o de quien nos pueda escuchar pero lamentablemente así son las cosas están ahí a la puerta de la iglesia con golpes de pecho mientras el cura el papas obispo como se haya hagan llamar esas minorías tan por el culo y pues tú se los agradeces al igual que tus hijos cuánta pedofilia hay cuántas cosas de este tipo no sean encubierto desde que estaba benedicto desde que estaba juan pablo segundo hasta tiempos inmemoriales se dan en lo que ha predominado la la basofia que se hace llamar la puta de babilonia en pocas palabras la la iglesia hermano mucho tiene que ver con esos temas que abordamos ya está pronto a salir él explicó con ruido real y en alguna parte se vuelve a abordar temas que están en contra de todo este tipo de abusos y de tocadas qué te les va de shows manda pues la verdad bien chingón en la verdad desde un principio la banda siempre nos aceptó bien chingoncísimo y pues un agradecimiento a todas las bandas que la neta le gusta huyidos de perro gracias cabrones sigan apoyando el pedo porque va a seguir algo bien chingón ahorita nos hemos parado un rato estos últimos meses porque tenemos nueva alineación te la presentó el el nuevo bajista se llama indram y el baterista cenón este por ahí lo van a checar después este ahí en aullidos de perro oficial facebook pero pues la verdad la banda nunca se ha detenido porque pues aullidos de perros pura pinche protesta entonces eso no se para la verdad chingón por el apoyo y después ya nos andaremos viendo de nuevo en los escenarios compañeros de ritmos satánicos caóticos y destructivos sus comentarios finales estuvieron en bastardo perratas mándenle un saludo a a nuestro público por favor tenemos como tres oyentes entre eso soy yo en tres plataformas diferentes este y pues muchas gracias todas las mejores vibras paraullidos de perros sigan en caos pues de antemano gracias a ti y a toda la audiencia poca o mucha que está aquí presente escuchando toda esa bola de estupideces que estoy diciendo ahora verdad pero chingón hermanos algo muy contemplamentario para todos ustedes a ti yoni a tanque ruidorrea a todas las personas que han estado de cercas de lejos apoyando a estas madres se les agradecen que viva el alcohol que viva el metal que viva el pon y seguiremos echando a las madres hasta que nos cargue Juárez hermanito chingón cabrón gracias por todo esperemos pronto alternar juntos en escenario tía tanque yoni y gracias por la difusión sale chingones hermanos mi respeto si el mejor ejercicio que puedes hacer tomate una cerveza bien fría que no te falte en la inspiración chido cabrón 2 2 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡DAD! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!